Mi nombre es María de los Ángeles Infante Méndez, actualmente estudio en el Centro de Estudios de Postgrado el Doctorado en Derecho Penal. Yo inicié mis estudios de preparatoria hace 10 años, yo tenía 40 años. Lo que me impulsó fue que mi hija me pedía un año sabático y yo para que se desistiera de la idea de dejar de estudiar, yo le dije, sabes qué, yo te voy a poner la muestra de que aún yo con todos los compromisos que tengo voy a sacar la prepa. En el sistema de enseñanza abierta yo asistía a mis clases desde las 3 de la tarde hasta las 9, hasta las 9 de la noche presentando mis exámenes diario de 3 a 7 exámenes y así concluí en un lapso de 8 meses. Quiero agradecerle al profesor Silverio, el doctor, porque él estuvo siempre conmigo, me apoyó en todo y mi agradecimiento para él y para todo el personal. Ahorita me siento realizada plenamente realizada y de ver que les voy a dejar a mis hijos la experiencia de que su madre a los 40 años estaba estudiando. Ahorita la verdad estoy muy orgullosa porque mi doctorado yo lo termino en agosto. Yo los invito a que a todas las personas que aún no concluyan sus estudios y estudien en el sistema de enseñanza abierta bachilleres, que es lo mejor, a mí me funcionó de maravilla.